También es satisfactorio informar que de los 20.613.000 trabajadores inscritos en el Seguro Social antes de la pandemia, se perdieron 1.395.000, pero ya hemos recuperado 957.248. De modo que sólo nos faltan 438.156 para estar como antes de la crisis sanitaria. Esto lo vamos a lograr en los próximos tres meses. Lo más importante es que la pandemia no desembocó en una crisis de consumo. Gracias a las remesas y a los apoyos de los programas de bienestar que llegan y se aplican de abajo hacia arriba, de los más pobres hacia la cúpula de la pirámide poblacional, se ha podido evitar la falta de alimentos y otros bienes de primera necesidad. Hoy precisamente anuncia el Banco de México que las remesas que llegaron al país en mayo alcanzaron la cifra récord de 4.514 millones de dólares.